Yo oficialmente acepto tu nominación para ser vicepresidente de los Estados Unidos de América. J.D. Vance aceptó el miércoles formalmente su nominación como compañero de fórmula de Donald Trump para pelear por la presidencia de Estados Unidos. El tercer día de la convención del Partido Republicano estuvo marcado por la primera gran presentación de este senador conservador del estado de Ohio de 39 años. Lo hizo con un discurso en el que enalteció al expresidente y defendió poner a los trabajadores en el centro de la atención antes que a Wall Street. Vance hizo famoso en 2016 con sus memorias Hilly Billy Elegy, un relato sobre su familia de clase trabajadora de los apalaches. En la campaña presidencial de 2016 fue un férreo crítico de Trump, pero en los últimos años se convirtió en uno de sus más leales partidarios en el Congreso. El presidente Trump representa la última mejor esperanza de Estados Unidos para restaurar lo que si se pierde puede que nunca se vuelva a encontrar. Un país en el que un chico de clase trabajadora nacido lejos de los pasillos del poder pueda subirse a este escenario como el próximo vicepresidente de los Estados Unidos de América. La convención cierra el jueves con el esperado discurso de Trump. El primero luego que el sábado un tirador intentara acabar con su vida en un atentado del que salió apenas lastimado en la oreja derecha. El vendaje que ilusió en sus apariciones públicas tras el intento de asesinato se convirtió también en un símbolo para algunos de sus seguidores, como este delegado por Arizona. Quería honrar al presidente Trump cuando llegó anoche y hubo esa increíble efusión de amor en la sala y vi que tenía el vendaje puesto, pensé, ¿qué puedo hacer para apoyar al hombre y mostrar solidaridad con él y simpatía y aprecio por casi sacrificar su vida por nuestra república? Así que esa es mi intención, solo para homenajearlo. Es lo menos que podría hacer por el presidente Trump. Luego de que culmine la convención, Trump tiene previsto participar el sábado de una reunión partidaria en el estado de Michigan, exactamente una semana después del ataque contra su vida. Gracias.